Recientemente, se filtraron fotos de Jungkook. Las fotos filtradas en cuestión mostraban a Jungkook en un entorno informal, junto a un acompañante no identificado. Ambos individuos estaban inmersos en una conversación aparentemente casual, pero lo que llamó la atención de los fans fue el objeto en la mano de Jungkook, que muchos afirmaron que era un cigarrillo. Las imágenes se difundieron rápidamente en diversas plataformas de redes sociales. Algunos fans argumentaron que Jungkook es un adulto que cumplió 26 años a principios de mes y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Señalaron que él también debería tener derecho a su privacidad, al igual que cualquier otra persona. Sin embargo, otros estaban decepcionados y preocupados por el posible impacto que tales imágenes podrían tener en la imagen impecable de BTS y en la influencia que tienen sobre sus fans más jóvenes.